Música 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 Sí, conseguimos, ahí están, los invitan a poquito, sonrían Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 iHe estan nos hermanos siguen 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 sonrían pero por favor sonrían ustedes si no van a sonreir van a salirs feos ya jajajajajajajaja de ustedes no hay adegro no hay adegro porque noesta sacando concant nearlyón a ver como cuantos lo есте a la vida やan segura con la vida sus人iativa ¡Mama! ¡Mama! ¡Ahí estamos! ¡No se bailan! ¡Hay nortas! ¡Hay nortas! ¡Las nortas tienen que partir! ¡No se bailan! ¡Y así los primeros continuamos! ¡Vamos! ¡Mama! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Mama! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vá Off! Ready? 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 cohort Lefty apoyo ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Arriba ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡A despertarse! ¡Me dame una vez! ¡Espera! ¡Gracias! 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 A vivir el sonido No conoce en mi vida No lo dice Que me pongo en mi vida Y 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 en mi vida A vivir el sonido ¡Tú estás mis cambios de ritmo! ¡Ahí está venga la familia de Carolina! ¡Tú eres en las Argentina! ¡Ahí está! ¡Torino es el chorino, éxodo! ¡Soyon, éxodo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos a todos ustedes! Todos los cantamos también. El ritmo. ¡En el nombre de Jesús! ¡Estamos hasta el amanecer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que bendiga a todos los hermanos que están viendo! ¡Y por la última condición del minuto! ¡Milicente! ¡Milicente! ¡Milicente arriba! ¡Vamos! 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 ¡Aí venidos hermanos santos de la madera! ¡Eres suena! ¡Vamos! ¡En las manos de mi Jesús! ¡En las manos de mi Jesús! ¡Eres suena tu mundo! ¡Vamos! Amén. 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 Vamos a ver los comentarios de la transmisión, si hay alguien que nos salude, Sanjito. Hermano Sergio Laura, divertido. Saludos, seguimos viendo desde Mendoza. Aquí tenemos alguien desde Mendoza. Saludos a mis hermanos Sergio Laura. Laura, y se dio lo digo mucho. Ahí nos mandaron. A mis hermanos, les encantamos, saludo a los jugadores de Cosas. ¡Mociona! ¡Crencia saluda! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡A ver, mi hermano está en el cual levantando arriba! ¡Háloa! ¡Sotando, sentando! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya quiero 22 regalos! ¡Ya quieres tanto! ¡Sí! ¡Qué es el sermbito de eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieres bailar! ¡Qué es eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! ¡Sí! 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 Vamos al proceso que es al H De la noche y gloriosa para ti Una vez más En el Corintio que te salve La noche es tú Por el mundo De la Simiería Ahora soy tú De la Simiería Ahora soy tú ¡Alegros, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Haz el sal! ¡Gracias! ¡Se terminó! ¡Se terminó la final! ¡Muy bien! ¡Un apotito! A ver, ¿cuántos estamos alegres Esa noche? Ahí está la mesa más alegre Ya nos tienen que juntar ¿Cuál es la mesa más alegre de esa noche? ¡Jubita de Jubito! Estamos vivos, parece que vamos a desligar Este bajito, ¿cómo se llama? Saliento Muy bien, mis hermanos Músicos, prepárense que esta noche va a haber guerra Va a haber guerra contra los hermanos Se vinieron con todo ¿Hace cuánto tiempo no estaban viniendo a los moños? A ellos, a ellos, a ellos Y hoy se vinieron preparados Muy bien Hay una grabación que dice ¿Quién ha dicho que somos aburridos? No lo escucharon No somos aburridos, ¿verdad? No, no Más bien, nosotros somos alegres Felices Gozosos Así que mi hermano Kevin Preparate Bien, vamos a empezar a ver con los hermanos ¿Cómo estamos? En este lado ¿Cómo estamos hermanos de este lado? ¿Cómo estamos? Uno, dos, tres ¿Por este lado? Pujerís 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 A ver con este lado los hermanos A ver Vamos hermanos Vamos a levantar las manos todos Bien, 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 bien Ahí están Producción A ver Están filmando todos Y vamos a seguir cantando Y vamos a empezar con el Cristo ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Lo suena ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Vamos ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Vamos en Andas! ¡Arriba! ¡Vadido! ¡Venite aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Gracias, Dios! ¡Más, más, ya están! ¡Vamos, hermanos! ¡Más, más! ¡Continuamos, continuamos, hermanos! Mientras ahí están terminando los otros hijos danzados. El que quiere venir a danzar, ¡venganse, hermanos! ¡Venganse! ¡Ahí están preparando! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Que viven! ¡Que viven! ¡A su nombre! ¡Arriba! ¡Un grito de juguina! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Ya quiere venir, hermanos! ¡Ya quiere venir! ¡Eh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡No se puede volver aquí! ¡Sí! 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 ¡Estamos! ¡Ojo al charque! ¡Siguimos! ¡Siguimos! ¡Siguimos danzando! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! 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 Padrino de Conteo, ¿dónde te has ido? Veníte ahora. Ahí está el Padrino de Conteo, sonido éxodo, audiovisual, te harás... Lo que tienes que cobrar, tienes que dar aquí. Un fuerte aplauso para los hermanos. Gracias. Muy bien. Mientras estoy contando... Bueno, vamos a entrar un poquito, hermanos, ¿sí? ¿Me aguanta un poquito más? Sí, pero que vengan a los hermanos Darío, rapidito, el Padrino de Conteo y Video. Él ha traído un presente y que se le va a estar entregando a los romántas esposos. No importa si hasta mañana hay otra fiesta. ¿Qué dicen? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, mirá! Mañana va a ser novioso. Padrino de Conteo, pero tenés que preparar comita. ¡Ahí está el Padrino de Conteo y Video! Se lo va a estar entregando en un cuadrito. No sé que yo le digo a Bosalco. ¿Bosalco se dice? Bosalco. Se viene entonces. ¿Siete? ¡Ah! ¡Ahí está el Padrino de Conteo y Video! Y el Padrino de Conteo y la Marina solo está entregando. ¡Hermoséito! ¡Ahí están los hermanos que han reído va a estar bonito! ¡Un poco de aplausos a las arriba! ¡Aleza! ¡Buenas gracias a todos! ¡Buenas gracias a todos! ¡Buenas gracias a todos! ¡Ahí está! A ver... Parece que Sergio había hecho un guiño ahí, ¿ah? Está bien... Diez pasaron... ¡Muy bien, hermanos! Ahí está, vamos a invitarle con el mosaico que venga aquí al... ¡Que venga hacia el medio, venga hacia el medio! ¡Y los padrinos también que venga, maestra! ¡Los padrinos son culpables! ¡Miren, ahí están los padrinos! ¡Que venga el padrino del civil también! ¡Venga, venga el padrino del civil! ¡La madrina! ¡Y todos los padrinos! ¡¿Dónde están los padrinos?! ¿Dónde están? ¡Yo conozco a los padrinos! ¡Padrina, venid! ¡Él es uno de los padrinos! ¡Aquí estaba tu padrino! ¡A ver! ¡Ahí está el padrino! ¡Venid, hermano, con la madrina! ¡No las conozco! ¡Pero, ey! ¡Y han sido de vivir a los padrinos con mis ojos! ¡Le he chequeado! ¡No! ¡¿Dónde están?! ¡Se fueron! ¡Ahí están los padrinos! ¡Ahí dónde están! ¡¿Dónde están?! ¡¿La hermana?! ¡Ahí está! ¡No! ¡Él está patentezando ya! ¡Por eso no le estoy buscando! ¡¿Dónde está el otro?! ¡Se fueron los padrinos! ¡Ya! ¡Música nuestro! ¡Y así vamos a danzar todos! ¡Todos una filita! ¡Una rodita! ¡Una rodita! ¡Una rodita! ¡Los novios aquí adentro! ¡Ahí está la padrina! ¡Ahí está el padrino! ¡Ya te vi! ¡Ahí estábamos buscando el padrino! ¡Ahí está el padrino! ¡Ahí están los hermanos! ¡Ahí está el padrino! ¡Ahí está el padrino! ¡Ahí está el padrino! ¡Y así comienzan a ustedes! ¡Ministerio! Esperanza viva! ¡Cómo suena arriba! ¡Ahí está el padrino! ¡Vamos, vamos! ¡Está el padrino! ¡Solitos poden atender! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Los padrinos! ¡Vamos! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Muy bien! ¡Y las otras hermanas, vamos dando ronda! ¡Para ese lado! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ya la dupe lo calro mucho! ¡Los absteneros! ¡Vamos, vamos! ¡Los padrinos! ¡Muy bien! ¡Los dos padrinos! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡ öl ¡Los padrinos! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Quiero salir! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos arriba, hermanos! ¡Vamos a invitar a los hermanos también que estén ahí sentados! ¡Ven, hermanos! ¡Ven, ven! ¡Dos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí están los hermanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí están los hermanos arriba! ¡Eso! ¡Ahí están los hermanos arriba! ¡Eso! ¡Ahí están los hermanos allá! ¡Hay 많은 hermanos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué son! ¡Sí! ¡Sí! Vamos a escuchar que están aquí en todas las mesas. ¡Eso es! ¡Sanría! ¡Viva! ¡Eh! 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 Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, en la ciudad Voy a cantar, voy a cantar, en la ciudad Más, más, eso A ver cómo lo hace esto, pero no lo vamos haciendo ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos hermanos! ¡No más ganas! ¡Esto le llega a casa, mi hermano! ¡Venganlo! Si Cristo no está muy es intensive ¡Si Cristo no está más meist ¡Esto le llega a casa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!